qué tal mis queridos amigos amigas es un placer saludarlos por aquí me encuentro en el día de hoy en la casa de mi mamá y en el día de hoy vamos a celebrarle sus 74 años de edad a mi mamá mamá entonces sirve el vino a ver saludos cordiales a nivel nacional e internacional para todos y cada uno de los amigos en el mundo es un placer saludarlos aquí desde la casa de mi santa madre en los cumpleaños de ella 9 de abril de 1948 nació mi madre es un verdadero placer aquí estar con ella y compartir un brindis mamá entonces los aquí pongan las tortas aquí aquí pongan los las tortas todas todas pónganlas ahí bueno realmente no hemos comprado una torta especial para cumpleaños porque una torta especial trae harta demasiada torta y como pues no ha llegado ninguno en el día de hoy de la familia de los seis hijos que somos ni familiares ni hermanos ni ni nada de mi madre entonces pues yo he decidido que vamos a pues aquí celebrar los cumpleaños con mi madre allí humildemente con una unas tortitas y unos con que ramos y un vinito y pues darle gracias a dios a la divina providencia de la vida la santísima virgen soy muy creyente a mi madre santísima porque cuando era niño me caí de un árbol de cabeza y apenas caí eran como las 10 de la mañana y se me oscureció el día estaba calentando el sol yo no había nada no podía respirar me encomendé a la santísima virgen me eché la bendición y pues salí corriendo salí corriendo y a medida que iba corriendo comiencí a volver a la vida comencé a poder respirar y comencé a poder ver pues me entregué a la santísima virgen como soy un hijo nacido el 15 de julio el día de la festividad de la virgen del carmen entonces considero que pronto ella me dejó vivir para estar contando el cuento mamá entonces brindemos brindemos mamá a ver coja su vino y brindemos que mi dios le dé muchos años más que la vida le dé muchos años más de vida para que esté yo acompañándolo y también que mi dios me dé también mucha más vida para estar aquí con mi mamá que realmente la vida no hay sino una sola madre no hay nada más sino una sola madre y quienes tengan su santa madre que la valoren y los hijos que están lejos de sus padres les hago un llamado para que no sean ingratos y para que se acuerden de sus padres que los padres le dieron a uno la vida lo sacaron de pequeñito aparte de que la madre a uno le da la vida lo tiene nueve meses en el vientre luego le da la vida y le limpia la colita durante muchos años y le mantiene la tripita como decimos por aquí en colombia o el estomacito y nos siguen cuidando todavía ellas nunca se olvidan de sus hijos pero desafortunadamente de los hijos pues sí sí crecen se van y se olvidan de sus padres es muy triste la realidad de la vida y mamá que dice que dice mamá gracias y torugo por este homenaje que me hace ante dios y la paz gracias mamá nací en el 1948 y pues ella tiene que setenta y cuatro años nomás y señor y mamá todavía echa coplas esas coplas y ya se me olvidaron échese su sorbo de vino y con su colquecito y échese una copla a ver le agradezco a dios y a la vida y todas sus bendiciones y por estar aquí con mi madre estamos felices nuestros corazones ma se sabe una copla el día que yo nací se vieron más bonita las flores cantaron los pajaritos y también los ruiseñores porque la vida es una solita interesante y bonita hay que vivirla con alegría con mucho sentimiento y darle gracias a dios por tantas bendiciones gracias a la vida gracias padre misericordioso por tantas bendiciones y por estar aquí con mi madre siempre aquí contentos de nuestros corazones hágale no se sabe una copla que se el comer saber comer es que se aquí en casita de mi mamá en los cumpleaños de mi madre quiero saludar a don leonardo herrera en nueva york en frutti nueva york también al gran amigo francisco hierro amigos de bolivia de españa rafael en italia saludo cordial las amigas de argentina maría de argentina saludo cordial para todos y cada uno de los amigos dice esa vale en venezuela a nivel nacional e internacional todos los países del mundo que siguen a mi canal y que miran mis vídeos muchos saludos cordiales muchas bendiciones aquí desde este humilde y grandioso pues ranchito aquí la casita de mi santa madre es un placer poder poder estar dirigiéndome a ustedes en el día de los cumpleaños de mi madre así es que saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes que mi dios los bendiga hoy mañana y siempre y que sigan siendo felices porque la vida con una sonrisa es mucho más bonita y que quien esté triste que le llegue la alegría y quien esté feliz que la comparta con todas las personas que sus seres queridos y de verdad que hay que pasarla bien que hay que vivir tranquilos y regalen una sonrisita a la vida porque así es la vida muy bonita y es una solita interesante y bonita hay que cuidarla y y y hoy salió a pasear y y a pasear a Zetaquira a Zetaquira a Zetaquira africano se fue ya a pasear mientras que yo estaba por las vegas en unas labores de trabajo en la finca porque realmente aquí se trabaja se lucha cuando no estoy haciendo los videos llego a la finca a trabajar a embolsar café a desherbar café plátano bueno oficios de la finca aquí no no se distingue que porque hago videos que porque bueno no señor aquí hay que trabajar se trabaja con esmero porque el campo es así para trabajar para luchar y disfrutar de este aire puro en medio de esta tanta naturaleza en medio de árboles la vida es una belleza bueno saludos cordiales para todos y mamá quiere saludar a la gente a nivel nacional internacional los que siguen el canal si quieres saludarlos darles un saludo por allí a esos amigos de los diferentes países gracias gracias